Bellanik SAS en Envigado, Antioquia, Colombia. Aquí tenemos un nuevo producto que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Es un procesador comercial para cortar vegetales. Viene con seis discos, 550 watts, 110 voltios, tiene un peso de 63 libras en acero inoxidable, dos aperturas y para tubérculos tubulares, zanahorias, lo que ustedes necesiten, seis discos y el que tenemos puesto. Tiene un sistema de seguridad que una vez encendido con la palanca en esta posición, con la palanca en esta posición, el disco no gira. Ahí está encendido. Si la tiramos hacia atrás, el disco para. Inmediatamente empezamos. Excelente para todo tipo de restaurantes. de alta producción y los discos son intercambiables. Seis discos. Bellanik SAS en Envigado, Antioquia, Colombia.